Me voy tarde, cabrón. Puede ser. Pero este punk estaba devastado. La gran pregunta es, ¿de qué? Metió uno de los goles más feos que he visto en vivo. No tenía ni 12 horas en Buenos Aires cuando me vi encaminado a cumplir mi manda. Conocer en primera fila al famoso fútbol argentino. Literalmente googleé qué partidos había este sábado en Buenos Aires. Y me decanté por el de Lanús Independiente en la cancha de Lanús. Llegué a la estación de constitución del subte y del tren. Bellísima por cierto. Y de ahí tomé un tren que me acercara a la zona del Néstor Pérez. No contaba con que me desorientaría al llegar. Y pagué el precio de mi ignorancia llegando tarde a mi primer juego en Argentina. Ahí se ve. No voy tarde, cabrón. Puede ser. Bueno, en mi caso, sí. Todo puede ser. Pero ven y entro y mira, escucha eso, güey. Al ingresar, mi primer obstáculo estaba a la vista. No había dónde ver el juego. Solo veía traseros. Pero ni un lugarcito para asomarme entre tanta persona y trapo para ver un buen partido. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues cantar. Justo llegué a tiempo para ver el gol. Pepe San hizo una genialidad que tenía felices a los del Granate. Pepe San hizo una genialidad que tenía felices a los del Granate. Y la barra que arrojaba canciones diferentes a cada momento. Escuché la hora legendaria Muchachos. Loco de los auténticos decadentes y muchos otros Toons pegajosos que seguro buscaría cuando volviera a mi hostal. Al medio tiempo, pude tomar algo de calma y comenzar a explorar a este equipo. Sus motes. Sus imágenes. El recuerdo de los amigos que se fueron. Y de los que pronto serán granates de corazón. Y en ese estado pasivo, vi a los de la famosa barra de Lanús. La 14. ¿Por qué este número? Es incierto, pero se estima que en la Asmorfia o Cábala Napolitana, el 14 es el número del borracho. El club atlético Lanús fue fundado en enero de 1915. Tiene dos títulos de liga en su historia. Y a nivel internacional tiene una copa sudamericana y una copa con Mebol. En el 2017 sorprendieron a todo el continente llegando hasta la final de la Libertadores frente al gremio. Sus máximos rivales son Talleres y Banfield, que se ubica a menos de 7 kilómetros de distancia. La garganta se me secaba, pero así me topé con mi primera sorpresa. No se vende alcohol, al menos en este estadio. Solo refresco, aguas y unos lonches. Comienza la segunda mitad. La luz seguía atacando. Parecía que habría una fiesta granate total. El granate sigue con todo. Y la 14 prepara sus mejores cánticos. A continuación, mi favorito. Y la 14 prepara sus mejores cánticos. No se vende alcohol, al menos en este estadio. El granice sigue con todo. Y ya aquí saca la fiesta granate actual. Y ya aquí saca la fiesta. El granico de la fuerza. Y en la ropa. Y en la ropa. Y en la ropa. Y en la ropa. ¡Suscríbete al canal! El ánimo estaba por los cielos, pero este punk estaba devastado. La gran pregunta es, ¿de qué? Si ni venden alcohol. El juego realmente pasó a un segundo plano. Comienzan los cambios y también crece la preocupación del respetable. El empate se siente cerca. Hasta que faltando 10 minutos, Leandro Venegas de Independiente metió uno de los goles más feos que he visto en vivo. La desesperación se notaba en el rostro de algunos. Muchos dejaron de brincar, preocupados. Pero la 14 seguía con lo suyo. Fin del partido. Y cuando espero que se dejen venir los sabucheos, tremenda sorpresa que me llevo. ¡Aplausos! Por cierto, me enteré días después del juego que en ese momento Lanús era el peor equipo de Argentina. Lugar 28 de 28. Y aún así, los rostros de sus fieles granates no demostraban preocupación alguna. Algunos se desquitan. Otros se relajan. Otros sueñan y otros sueñan en el tablón como niños. ¡Niñas!